En este vídeo quiero hablaros del trastorno de personalidad histriónico, antes llamado trastorno de personalidad histeria, y daros tres claves para ayudar a estas personas a sanear. Que en vez de puntuar como un trastorno de personalidad histriónico, tengan como característica principal el histrionismo, pero no les llegue a generar problemas. La persona histriónica es aquella que brilla por luz propia, es aquella persona con un carisma impresionante que deslumbra y capta la atención y que muchas personas admiran. Admiran por su cuidado estético, por su belleza, por su forma de vestir, por ser el alma de la fiesta. Es una persona tremendamente carismática y que es muy hábil, utilizando su apariencia y su encanto, para hechizar a todos los demás, a todos a quienes rodean. Tienen una gran facilidad de cambiar las emociones como si fueran disfraces. Viven como si fueran las estrellas del escenario de su vida. Viven en un dramatismo constante, en una teatralidad y en una superficialidad constante, porque sienten un motor de búsqueda constante, de validación y de afecto. Tienen la necesidad vital de sentir que todas las personas que les rodean las validan y las aman. Imaginad esto, por un momento, que estáis programados para gustar tremendamente a los demás. No para dominarlos y tener poder sobre ellos, sino porque os digan, eres la más bonita de este universo. Lo haces todo bien y eres mi princesa única. Estas personas necesitan sentirse amadas y especiales y el centro de atención. Imaginaros el calvario de vida sentimental y el calvario de vida que acaban construyendo para sentirse calmadas consiguiendo esto. Y es un calvario, porque al final nadie las valida, ni las reconoce, ni las quiere, como ellas creen que necesitan ser queridas. Nunca es suficiente. Y cuando obtienen algo, ya están pensando en lo siguiente. Bueno, te he cautivado a ti, pero a quien quería era el otro. Y el otro. Son como verdaderas estrellas en este escenario de vida, anhelando siempre ser el foco de atención. Y esto en esta vida no es posible, pero sí en la imaginación. Y una de las cosas es que sueñan con esas amistades y en esas relaciones de pareja que están en las historias y en las películas, pero no en la vida real. Pero ellas quieren que sean reales. Algo imaginario de película. Y se frustran, se enfadan terriblemente. Y al no conseguirlo, vienen a terapia principalmente por ataques de pánico, crisis de ansiedad, pero también por depresiones muy profundas. Unas depresiones principalmente de decepción de los demás, decepción de esta vida, donde tremendamente se sienten culpables. culpables de buscar ese afecto que al final jamás nadie les da. Más buscan ser queridas, más buscan ser el centro de atención y ser amadas. Y más la gente las rechaza, más la gente las envidia. Son las personalidades realmente envidiadas. Pero ¿por qué? El problema está en el fuera. ¡No! El problema no solo está en fuera, está en ti si te reconoces con esta personalidad. Te iré explicando más adelante. Y si no te lo explico en este vídeo, te haré otros vídeos para ayudarte. Las personas con trastorno de personalidad histriónica viven emociones que son como montañas rusas, vibrantes y cambiantes, creando una vida llena de pasión y de teatralidad. Como os había dicho, crean relaciones con los demás, amistades, amores, que en su cabeza parecen más películas que reales. se imaginan que están más cerca de las personas y que son más únicas y especiales de lo que realmente son. Y cuando abren los ojos, frustradas y enfadadas y decepcionadas, se sienten. Engañadas y traicionadas. La persona que padece histrionismo solo busca amor. Solo busca a alguien que la quiera, alguien que la reconozca y la haga la princesa o el príncipe de verdad. Ser el centro por fin de atención. Pero cuando lo consiga contigo, si eres su pareja, no se va a conformar. Lo necesitará del vecino. Y cuando lo consiga, también con el vecino y contigo. Lo va a necesitar en el trabajo. Luego con las amigas. Es una trampa. Nunca, nunca es suficiente. Siempre vivir con personas con histrionismo es nunca suficiente. Nunca esté contenta. Está enfadada. Me gustaría ser el amigo de mi madre histriónica. O me gustaría ser el amigo de mi mujer que padece de histrionismo. Porque me gustaría que me tratara como trata a los demás y no como es realmente en casa. En casa no es el brillo. En casa es el monstruo que no ha tenido los seguidores o los aplausos que va buscando todo el día. Y si ha tenido alguno se queda con que no le ha paludido tal. La persona histriónica principalmente es sugestionable. Es manipulable. Constantemente le manipulan. Porque es frágil. Cuando me dicen Julia, pero las personas histriónicas también son muy manipuladoras. Siempre os digo principalmente son ellas las manipuladas y las sugestionables. Luego en consecuencia de su problema manipulan. ¿Por qué esto? A ellas y a ellos se les ve clarísimamente que necesitan estos aplausos. Por lo tanto cualquier persona con narcisismo o psicopatía las clavan y las manipulan como ellos quieren. Tienen clarísimo que si les dicen por ejemplo qué bonito tu labial las tienen allí a disposición te trabajan las que más. Solo deben de repetir qué bonito este labial para tenerlas contentas y que te trabajen lo que quieran en casa en el trabajo y asumen muchas más responsabilidades de lo que quieren porque necesitan esos aplausos. construyéndose trampas diferentes tipos pero todas con un final fatal que manipulan las personas histriónicas. Hombre, principalmente son manipulables. La ve de una hora lejos la teatralidad. Se las ve de una hora lejos su intensidad. Son las personas del entorno que utilizan ese don para que sea un defecto para machacar pero a la vez cuando el histrionismo se convierte en un trastorno histriónico es como una persona dependiente a las sustancias. Si no han tenido esos aplausos esa dopamina la persona histriónica va a construir el teatro con los humanos de su vida necesario para obtener si no ha obtenido la atención hacia lo positivo o qué la obtendría al negativo. Entonces llaman la atención generan el escenario perverso insufrible porque quien está viendo este vídeo y tiene madres histriónicas sabe lo que es vivir con una madre con este problema y generarán el espectáculo que sea con poquísima empatía para tener la atención. os iré poniendo ejemplos en otros vídeos. Por lo tanto aquí sí que manipulan. Principalmente son sugestionables y manipulables. Eso sí cuando no reciben la atención porque no se les reconoce porque generan principalmente rechazo hay la niña que quiere llamar la atención ¡ay qué pesada! Es que desde pequeñas no les dejan ser. Desde pequeñas reciben un rechazo muchas veces de que sus propios padres son explosivas siempre llamando la atención y solo buscan eso ¡sí eres esri! ¡te voy a dar el recorrido que necesitas! Cuando no la persona que ya tiene un trastorno de personalidad histriónico no recibe la validación al menos necesaria para respirar porque es su gasolina y su alimento principal es la validación el sentirse querida y esos aplausos van a llamar la atención como sea si no puede ser al positivo porque no lo han conseguido la van a conseguir a lo negativo y aquí sí que son manipuladoras y manipuladores y van a mover a los humanos de su vida que rodean su vida como de actores a su interés generando un escenario que crean de la nada para sentirse reconocidas y recibir toda la atención será el negativo pero tendré toda la atención y aquí quien tenga o ha sufrido madres histriónicas saben perfectamente los pollos que se llegan a montar en casa por unas chorradas pollos increíbles que al final tenemos que decirle sí mamá perdona tal y cual perdón de cosas que son locuras o malinterpretaciones totales hay muchos ejemplos de estos que os iré contando en otros vídeos pero hoy os quiero explicar tres claves importantes para ayudar a personas que padecen de este problema de personalidad uno primero de todo identificarlos y que esto de que cuando nace una niña que tiene de forma natural necesidad de llamar la atención hemos de darle un recorrido y atendiendo que son personas muchísimo más sensibles que otras y sobre todo hay que protegerla rápido de los depredadores de otras personalidades como son las narcisistas y psicopáticas que van a usarlas porque las detectan rápidamente para su servicio identificarla rápidamente y cuídala porque cristianismo puede ser un don pero también una condena que va a acabar haciendo daño a toda la familia si eres una persona histrónica te voy a hablar directamente a ti debes de aprender que los aplausos no se rogan se obtienen no se obligan vienen los aplausos no se controlan ni son superficiales los que realmente te van a llenar vienen y vienen del ser del estar conectada y conectado contigo mismo y que tu felicidad principalmente depende de tu interior del placer que obtengas contigo y a solas no de lo que los demás digan y piensen de ti los aplausos ni se rogan ni se obligan y si sigues llamando la atención de esta manera y sin detectar tu guión teatral de tu personalidad histriónica seguir a la gente rechazándote seguirás viendo envidias por los demás pero cuando los demás te critican quizás son regalos para atenderte a ti misma el placer de verdad no está en los demás harías esto que estás haciendo con empeño si supieras que luego no hay un reconocimiento si padeces un trastorno de personalidad histriónico me dirás que no porque dentro de ti hay un vacío dentro de ti hay una insatisfacción vital dentro de ti hay una depresión increíble que debes de llevar desde el principio de tu vida y debes de detectarla desde el principio de tu vida este vacío interior para que no te juegues malas pasadas por fin consigas el placer de ser contigo misma y que ser contigo misma sea suficiente es más el placer de ser contigo misma sin deber de hacer nada más para sentir placer te satisfaba sea suficiente si no si sigues como estás haciendo solo vas a comprobar la incapacidad de sentirte feliz la incapacidad de sentir placer por tu vida pide ayuda no estás solo no estás sola y sabes perfectamente que el histrionismo se transforma en otros problemas psicológicos trastornos de conducta alimentaria depresiones mayores trastornos obsesivos compulsivos trastornos de sustancias adicciones a la tecnología al influencer en vez de influen en el ser crisis de ansiedad y ataques de pánico que no son basados en el miedo son del histrionismo de la frustración y de la rabia vital con la que has nacido princesa y mi príncipe es cierto este mundo no es para ti pero puedo ayudarte para que puedas vivir y sentirte un poquito más comprendido y un poquito mejor amado por el resto de lo que necesitas sepas que desde la terapia breve estratégica nos estamos haciendo especialistas para hacerte por fin brillar en el ser y cuando lo consigas por fin esos aplausos sean como sean por fin te van a llenar un beso por fin Gracias.